Como todas las elecciones que a diario se realizan, los gustos literarios nacen de un cúmulo de experiencias que se difuminan en la memoria. No sabría decir en qué momento ni cómo mis intereses lectores y, por consiguiente, mis escaparates, se fueron poblando de libros de diversos géneros, dentro de los cuales se destaca la literatura para niños y jóvenes. Pienso que, por supuesto, ha influido mi formación pedagógica, pero más allá de eso, ha sido determinante la curiosidad por entender el esfuerzo adicional que implica para un autor de literatura infantil el escribir para dirigirse a un público tan particular. Con este video damos inicio al proyecto de parte de La Cigarra. Espero que sea no solo una guía para lo que verás en adelante en este canal, sino también un incentivo para que continúes a mi lado en este recorrido. Yo soy Rodrigo Tocme. Entra conmigo en este mundo plagado de monstruos, pero también con algunas hadas. Un mensaje claro y casi imperturbable a través de los siglos es posible desde que el ser humano inventó el código escrito. Gracias a la escritura, hoy en día, la humanidad tiene el registro de lo que fueron antiguas sociedades y conoce las costumbres y modos de pensar de poblaciones específicas sin importar la distancia geográfica o el tiempo. Del mismo modo, el arte en general ha jugado un papel importante en la conservación de un imaginario colectivo cuando ha logrado atrapar un pensamiento concreto en una obra. En concordancia con esto, es claro el hecho de que la literatura ha sido crucial en el empeño humano de trascender barreras y contribuir así a mantener la memoria de lo que ha sido su paso por el mundo. Desde siempre, el ser humano se ha expresado a través del arte. Por ejemplo, cada cultura primitiva creó un universo ideal y colectivo para darle una razón y un porqué a su estancia en el planeta, para explicar los fenómenos naturales y todo aquello a lo cual no era posible darle una explicación lógica. Muchas de esas primigenias historias han llegado hasta nuestros días y las conocemos hoy como mitos y leyendas. Muy temprano, la mente humana y la fantasía se poblaron de seres similares a los seres humanos, pero más grandes y más potentes, que personificaban los elementos y los fenómenos para atribuir a ellos causas y efectos de todo lo que el hombre primitivo no era capaz de explicarse. Al existir pocas posibilidades, estas remotas creaciones de la imaginación se transmitieron por tradición oral. Dichos textos, por un lado, fueron la manera más elemental de entender el mundo desde una perspectiva empírica y fantasiosa, y fueron conscientemente creados para el raciocinio general. Por otro lado, se difundieron entre generaciones, de adultos a niños, quizás con algunas modificaciones, para así prolongar las creencias de lo tradicional. Aquellas historias extraordinarias e ingeniosas habrían constituido el primer patrimonio de literatura infantil no escrita. Algo parecido sucede con las famosas fábulas de Esopo, hace más de 2000 años. Los datos históricos ubican la existencia de este personaje griego entre los siglos VII y IV antes de nuestra era, pero sus historias sólo fueron recopiladas de forma anónima aproximadamente en el siglo V de la era común. Dichos relatos, provenientes también de la tradición oral, portaban mensajes sobre el comportamiento general de los individuos, convenciones sociales que tácitamente se propagaron para generar una convivencia más o menos confortable o conveniente según un determinado paradigma. Esto nos lleva a pensar que uno de los primeros objetivos de la literatura en general fue la de enseñar, la de transmitir un mensaje que cambie, de alguna manera, el pensamiento. La dinámica se ha mantenido a través de los siglos. A pesar de que la visión general de la niñez ha ido cambiando a lo largo de la historia de acuerdo a los cambios sociales, es evidente que, ya sea a partir de las creencias populares más primitivas o con la reciente estructuración de una ciencia que se ocupa de la teoría de la formación infantil, el hombre ha procurado delinear el recorrido de los pequeños hacia la edad adulta. Esto, en principio, está bien, pues demuestra una preocupación por el bienestar de los niños. No obstante, como lo mencionamos en un video anterior, los pequeños han debido pasar por situaciones indignas que todavía siguen existiendo. Esto debido a la natural, aunque errónea, idea de pertenencia que sienten los adultos hacia sus niños, contexto que ha llevado a pensar que estos últimos son entes vacíos a los cuales se les debe inculcar, indefectiblemente, el pensamiento y las creencias de los mayores más cercanos. Para estudiar este fenómeno, se ha tenido en cuenta que cada época tiene sus propios mecanismos de funcionamiento. Y las manifestaciones sociales y culturales solo se pueden entender de acuerdo a los constructos y al imaginario dominante en cada específico momento de la historia. Por tanto, la intención del presente proyecto es exponer de forma somera cómo ha evolucionado la visión de la infancia a través de los siglos y, al mismo tiempo, hacer un breve recorrido por la historia de la literatura infantil y juvenil a través de algunos de los acontecimientos mundiales más significativos que han incidido en el desarrollo del estatus o la visión de niñez en cada época. Entonces, dejando de lado el tono académico, los videos que verás de ahora en adelante serán de tres tipos. Primero, los que hablarán de diversas obras, autores o personajes de la literatura infantil y juvenil. Segundo, los que tratarán el tema de la historia de la niñez. Y tres, un campo adicional en el que no soy muy conocedor, pero siempre me ha interesado, que es el del libro álbum. Todos estos, como ya se ha dicho, tratados desde una perspectiva propia, muy personal. También, periódicamente, retomaré el blog para reflexionar sobre los avances. En definitiva, las obras ensayísticas responden a las cuestiones más profundas de su propio autor. Y cada razonamiento que las averiguaciones susciten puede, de cualquier forma, aclarar la visión del escritor ante los demás, pero, más que nada, ante sí mismo. Me encanta verte de nuevo por aquí. Te agradezco que dejes tus comentarios. Me dan ánimos y me ayudan a mejorar. Te invito también a dar me gusta y a compartir. Nuestra cita es en este canal. Hasta pronto.